Aunque garantizó que se tomarán las medidas necesarias para paliar la crisis económica, el anunciado ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, advirtió que Luis Abinader recibirá un país roto. El pueblo dominicano puede tener la certeza, la tranquilidad de que este gobierno que asumirá, claro, en momentos muy difíciles, en un país roto, que además ha sido visitado por una pandemia, nosotros haremos y él hará todo cuanto esté a su alcance para que el pueblo dominicano pueda mantener el nivel de vida, de paz social. De igual manera, se pronunció el nombrado coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, quien insistió en que el nuevo gobierno continuará con los programas de ayudas a los más desposeídos. Vamos a seguir con el mapa de la pobreza, porque nos suben, dándole auxilio a las familias de casos recursos, sobre todo porque con esto de la pandemia hay muchas que pueden caer en el tema de pobreza, ya estamos en una pobreza moderada, o sea, que hay un compromiso de parte de Luis Abinader de que su programa van a ser extendidos los temporales hasta diciembre, y lo fijo lo vamos a seguir para cumplir con su promesa de la doble. A menos de 72 horas para el traspaso de mando en el Congreso Nacional, continuaban los preparativos con miras al próximo 16 de agosto. Este jueves acudieron varias delegaciones de los distintos países invitados, incluidos los Estados Unidos, para ultimar aspectos relativos a la seguridad. Como él dijo ayer, esto es parte de mostrar los lazos fuertes entre Estados Unidos y República Dominicana. Celebremos que iniciando el gobierno existen las mejores intenciones de ambas partes, de que las relaciones comerciales, diplomáticas, culturales, puedan ser extendidas de la manera más amplia posible. A la toma de posesión de Luis Abinader ya han confirmado su asistencia al menos dos jefes de Estado y las delegaciones diplomáticas de varios países. Las comisiones de transición de ambos gobiernos confirmaron que el presidente Medina no asistirá al acto de traspaso de mando en la Asamblea Nacional. Rocío, aquí los Noticias S.I.N.